...materiales para seguir haciendo el poncho... ...¿sí? ¡Sí! ¡Lo tiré! ¡A huevo! Ja ja ja... Ya lo maté ¡Sí! ... 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 Y bueno, vamos a jugar unas buenas partidas Si, vamos a sacar unas partidas super pros Ya, entonces les dejaré su link de su canal porque él también está grabando Y para que puedan ver de las dos partes Y bueno, no te votes hasta que yo diga 3 es para entrar a la misma partida, ¿no? Si, si, si Una, dos, tres Ahí va Oh, rollos, a fuerzas Coge el kick de minero, ahí hay un pico Cuando te sale una cosa, coge el kick Ya, ok Estás en un mapa de bolas de pokémon Si, en unas pokébolas Ya estamos en la misma partida Entonces como no tengo aquí el Optifine Entonces no puedo ver donde está Supercratch Pero me imagino que está Ahí, estamos a dos porque Solo estamos tres Ahora que digo cuatro Y tú eres el único Con, con este Con, ¿qué, qué, con qué? Es que Con, con, sin skin Porque ya te veo sin skin Si, rayos Eso, sí Ya, ya me voy a comprar pronto La, la, la Minecraft Premium Si, ya comienza en tres Vamos, vamos Vamos a por tres No, hace una partida Vamos, vamos Rayos, ¿qué pedo? Te digo el truco, ¿verdad? Te digo el truco para ganarme este mapa, ¿verdad? Coge todos los cofres Lo que quieras Y lo que puedas Coge todos los cofres Coge lo rápido Y después comienzas a picar el suelo Porque siempre te atacan por arriba Por arriba, ¿verdad? Sí Eh, entonces pica el suelo Para que si te atacan por arriba Se caigan Yo hago ese truco siempre Y siempre caen Oh, ya te entendí Así, está pronto tu truco Sí, mola ese truco Una vez, una vez Me vinieron a atacar Y dije Si rompiera el suelo Nadie me podría Y entonces ¿Se cayeron? Sí, se cayeron Siempre caen Cuando tú viste mapa Siempre caen Y bueno También otro truco Es que Hagas el camino Pero con 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 ¿Qué? 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 Sino con A la fruta Con pared Es para que No te puedan dar Mientras estás yendo a la mitad ¿Con pared? No, no, no Me están dando Ella mismo dijo mi truco Y me dan por los dos lados No manches Tú estás aún adentro, ¿no? Sí, yo estoy adentro Ah, ok Ya viene Ya van a caer Va a caer el que te digo Que me están queriendo Atacar por atrás ¿Se cayó? No, pero están queriéndome Atacar por atrás Oh, la fruta Casi me mato Rayos No Ya me caí yo Cuando veas el video ¿Se cayó? Colmen Me agarró por atrás No No Pensé que No manches ¿Te mataste? ¿Te mataron? Sí, sí me mataron Focame igual Ahí voy Sí Y nos encontramos De nuevo a la partida Ah, la fruta Casi me caigo en el portal Ya, ya Ya estoy Ah, ya Eres Facuar No 1, 2, 3 Votate Ya entré Pero, ¿cuál estás tú? Estás en una de esferas Sí, estoy en esa Ya En una esfera ¿De qué color estás? Ah, roja Creo que estás enfrente de mí Creo que te estoy viendo Sí, sí, estás ahí Estoy al frente A ver, salta Ah, no Creo que no eres tú Ah, ya te vi ¿De qué color es esta esfera? Es verde Ah, sí Estás enfrente Sí Oh, fuck También hay arriba ¿Verdad? Ya valió queso esto Estoy arriba tuyo O abajo tuyo Enfrente mío Ok, ¿tú eres? Una esfera roja Lo de la esfera roja Tiene esquina O sea Ya te coge tu esquina ¿O qué? No sé No sé A mí Jaja Lore Voy a ver si ahí O sea, cuando comience Voy a buscar una esfera A ver Lore, comienza en 25 20 Ahí va Voy a poner mi casco Para comentar Que soy más pro que todos 10 Faltan 25 Faltan 25 Es que no entra Faltaron 5 jugadores Ya faltan 4 ¿Qué segundos para comenzar? ¿Qué pedo? ¿Qué pusieron? ¿Qué? ¿Qué? Si viste lo que pusieron Les comenté O sea, no lo digo Porque sería muy vergonzoso ¿Cuál? ¿La de Q? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? Lo verás Cuando veas Te voy a pasar el video Y verás lo completo Para que puedas ver la parte Lo voy a hacer con acercamiento Y todo En el server, ¿no? Sí Lord Oh, están peleando, ¿no? Típico hacker Estoy rompiendo el suelo Para que no me ataquen por atrás Porque estas esferas Si son muy unidas Y nos van a atacar A cualquier momento Por atrás Ok, ok, ok Este es el truco más Más pro Para que nunca te ataquen Cuando juegues A un juego de esferas A ver Voy a pasar acá Para seguir rompiendo Lo bueno es que cuando rompes Puedes ir al de arriba Al de arriba, ¿verdad? Ah, pues sí Y lo tiro, ¿no? Y se cae Sí Se puede Le puede pasar eso Bueno, al de abajo sería Ya no al ataco al de abajo Porque no Ah, ya empezó Ya empezó Ya empezó Sí Ah, la fruta Le estoy regalando cubos al de arriba Lolencio ¿Rayos? Que hay un chico de cosas Pero nada más agarro pocas ¿Rayos? Yo estoy tratando de cruzar Acá Pero a ver Ah, Loli Voy a ir a atacar a uno Ah, diablos ¿Está distraído? Están todos distraídos Creo que nadie te vio, ¿no? Loli, hey De abajo me están viendo Entonces por eso me estoy poniendo también La barrera Loli, ya me agarraron por aquí Ya me agarraron desde abajo Los diablos ¿Dónde me agarraron? ¿Dónde? Ah, morí ¿De dónde me agarraron? Ahí sigue un güey en tu esfera ¿Lo mató? Sí Ahí voy No, ya se cayó Ah, la verga Ah Ah Ah, diablos Te digo, soy muy malo en estos juegos ¿Me mataron? Sí, ya me mataron ¿A ti igual? Sí, me mataron Es que no me vi de dónde me mataban Yo de repente vi que me estaban pegando ahí En este server Pero no más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, si digo es Vegetta Porque Decía Vegetta Pero decía Vegetta 290 Gimer O sea, eso Qué pedo Si ponían 777 Cera Ah ¿Te botaste hasta el portal? Casi caigo en el portal Sí, ya Digo 3 y te botas Sí Una Dos Tres Ahí va ¿Estás en el de Pokémon? Sí Ya Tú estás ahí al frente mío Ya te vi Estoy saltando Ve al otro lado Ah, sí, ya te vi A ver El plan en esta Voy a ir primero a tu esfera Porque la tuya está recto a A los cofres del medio Entonces se va a hacer más fácil Ah, diablos Dije Ya empezó Pusieron Pusieron a por Crash No manches ¿En serio? Sí Pusieron ¿Qué pedo? Ya voy a petar Luego, luego, ¿no? Sí Pusieron a por Crash Aquí los espero Ya vi que les voy a A echar Lo bueno es que te avise Lo bueno, sí A ver, me voy a poner Mi armadura ¡Rayos! Se volvían los pinches cofres Ahí está Ok No te peta nada más Aquí en 999 Nada más Comienza a romper el suelo Comienzarás a romper el suelo Porque si no te caen por abajo atrás Sí, sí, sí Voy, voy, voy Ya solo te entes los piquitos Y los del medio Le rompes Para que nadie te pueda atacar por atrás Y si caen Porque Si quiera me caen A mí muchas veces A ver, yo voy a ir a A donde ti No me matará Que estoy yendo a donde ti, ¿no? Depende Si me atacas Te mato Obvio No, no, no Si no, va por Va por Ya te vi, ya te vi Te voy a abrir Paso aquí Sí, sí Me voy pasando al otro Con el otro güey, ¿no? O bueno, voy haciendo el camino Ah, espérate Ya me vio Sí Ah, la fruta ¡Huevazos locos! ¿Qué vienen a mi esfera? ¿A tu esfera? No, dame viendo si vienen a mi esfera Porque si vienen me van a matar Sí, sí, yo veo, yo veo No, no viene nadie Estoy en Pokémon ¡Órale, órale, órale! Fuck, no se cae Maldito Te dije que rompas el suelo No, es que me está disparando Con un arco Pero ya le estoy dando Ok, ya voy Ya te voy a ayudar A la fruta Déjame ver si no hay algo Que lanzarle Hijo de la shit Oh, sí hay algo Ya vi que le voy a lanzar Tengo una Una poción de daño ¡Órale! ¡Ay! Ok, ya ¿Serio? ¡Órale! Hijo de la shit Se fue para atrás ¡Órale! Ah, fuerza, sí le di Yo sí le doy Ese güey ni me da ¡Ah! ¡Coño! Ya me iba a matar Voy a comer una manzana dorada Y te ayudo Sí ¡Órale! No le di Déjame ir No, no, no hay nadie Ah, te voy a tratar de ir Ah, sí ya vi Al medio creo que te dispararon de allá Sí, voy a tratar de ir al medio Corre, corre Te cubro de ese güey, ¿no? Sí, sí, cúbreme Tú eres el Tú eres el Franco El Franco Yo soy el guerrillero Sombra Y tú eres el Franco ¡A la fruta! ¡A la fruta! ¡Ya la maté! ¡Ah, huevo! No, no, no Está vivo, está vivo Ah, ¿qué pedo? Yo vi que se cayó Super reno Se cayó uno Se cayó Cayó en mi trampa ¿Sí? Cayó en mi trampa No, el cayó Cayó en mi trampa Si veo que alguien hace esto Es que eres mi suscriptor Si alguien hace esto Ah, ¿por qué? ¿Qué hizo? Ah, tu trampa No, no lo digo estos cuentos Porque siempre Cuando grabo ¿En cuál trampa cayó? Tienes mi trampa La de La de que tengo Ya La del La sin piso Tienes materiales para Para ¿Para qué? Para construir O sea Sí, lo tiré ¡Huevo! Ya lo maté Ah, sí tengo Ten Tengo poquitas Pero sí tengo Pásame todo Lo que tengas Todo Ten Poquito Está mucho Ah, espérate Dame, dame, dame Para pasarme A ver qué te dejo allá Ah, sí, sí Toma, toma Te doy La Esto Toma Sí, sí, sí Tú pásate allá Pero ahora es como yo te digo Pues si no te mata ¿Cuál? Ah, sí, ya vi Voy Pero, a ver ¿Cuántas quedamos? Quedamos Eh, muchas Me da miedo que me apunten Y me vaya la leche Estoy muy lejos Del medio ¡Jolines! ¿Qué pasó? Me dispararon Pero no vi de dónde Mejor me vine por acá ¿No? Me están disparando A mí también Sí Ah, ese Es de aquí Mucho 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 Se están dando Con bolas de nieve Ah, ya vi ese güey La voy a ir a matar Es de ahí A mí también Ah, la fruta Casi me caigo Aquí, donde dejaste Aquí, solo Cúbrelo si quieres Ahí voy ¡Woo! Rápido, rápido Ya Acancé Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ah, el man Está distraído Y me caí Vale Shit ¿Por qué te caíste? ¿Te dieron? Sí, me dieron Me dio otro güey Ya le iba a matar a ese güey Y me llegó otro güey Te dije que hagas un puente No, estaba en la pokebola Del otro güey Pero si ves que No, me dieron por atrás No, no Ha sido que uno Cogió por atrás Ha de haber sido el mismo Ah, fuck Démonos, démonos Démonos Ya, listo Una Dos Tres ¡Woo! A la verga Hay un chingo aquí Sí, quiero ver el tiempo Ah, bueno, vamos bien Sí, igual ¿Estás en el mapa del pueblo? Sí Esto es buenísimo ¿En qué? ¿En qué te tocó a ti? Ahí está en el fuente mío A ver, salta así esto ¿Ya estoy saltando? No, no estás al lado mío Yo estoy en una... Ah, ya empezó, ya empezó, ya empezó Lol, entonces no estamos Sí, sí estamos Estoy en el pueblo ese No, no digo Si estamos en el... En el... Estamos cerca Ah, no, no estamos cerca Lo que no hice es coger el... ¿No? ¿No? No cogí el kit Shut Eso me desfavorece Sí Holy shit Lol, ya estoy muy checao No, ya me voy a ir a los cofres Estoy tan pro que ni bien comiento ya me voy a ir Ja Voy a ir a esa iglesia, la voy a saquear Lol, ya me quisieron dar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estaba amagando... Estaba haciendo como... Como estos juegos de feria que saben... Estarse a los lados y es para que... Oh, ya Nooo Fuck, ya iba a llegar ¿Te dieron? Sí, me dieron, ya caí Ya caí Ya caí What the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Típica música locochona ¿Qué música te gusta a ti? Espérame, no te escucho casi nada Pinche música loca A ver, habla Ah, ya te escucho Ya, ya, ya te escucho Sí, sí te escuché A mí casi no Pero estoy escuchando esa Porque es la única que hay sin copyright ¿Sí o no? ¿Aquí qué? Oh, ya vi Bueno, no estoy tan petado que digan Ve, ese man está bien petado, pero Ja ¿Por qué? Ah, sí, a mí se me salió un chingo Cosas bien chidas Ahí está Estoy súper pro Preparado para la batalla Ya le maté a uno ¿Ya? ¿Tan rápido? Hiciste venidos de mí Y no pudo Ah Quiso venidos de mí Ah, ya, ya Yo ya vi a un güey Órale ¿No eres tú, así? Sí, sí Soy yo, soy yo Ah, sí eres tú, sí Ahí voy Voy a ver qué dejó este Déjame subirle Sin este video Voy a ver qué dejó Espérame Me pasé a la otra A la otra isla Ah, ha dejado flechas Eso me dio gusto A fuerza Son las pros, ¿no? Ahí voy para allá Ha dejado comida el bruto este Oye, Supercrunch ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El puente no está acabado Yo tuve que saltar para venir Ayúdame Que me pueden dar Ahí voy, ahí voy Ya no me dieron, no me dieron No me dieron Ven rápido Yo te cubro, yo te cubro Dios Ya salta, salta, salta Salta, salta, salta Aaaaaaah Jejeje Nooooo Jejeje Jejeje Ah, sí Jejeje 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 Ay, este estaba, que estaba Jejeje 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 Yo creí que así iba a llegar también Jejeje 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 Solo andate moviendo un ratón Sí, 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 sí Jejeje Sería chido aventarle el carabón Eh, solo para comentar que abrí un nuevo can... abrí un nuevo canal, regalaré un juego por stream cada mes, luego mando el video Jejeje Me regalas uno a mí... eh... es que un amigo con el que grabó dice que abrió un nuevo canal y que va a regalar un juego de steam cada mes Yo lo haría... es que ya encontré una página de ofertas de steam Hay juegos de steam de... de hace 3, 2 años, o uno Como el Batman Arkham, en 5 dólares, en como 70 pesos Yo sí los regalaría, pero... ahorita no Y ya la cagué, porque ya... si lo escuchan mis suscriptores van a decir bla 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 Pero no, son míos Jeje A ver, estaba viendo esto de cuánto, a ver cuánto, cuánto tengo hasta ahorita Chipeo con la música Echete un paso Lola ver... cambio de su... me dice cambio neto de suscriptores 101 y... ¿Como? cambio neto... neto patineta Tengo 6 centavos, que mierda cabrón Oh, ya, ya subió De... ya subió tu... Sí, ten... tenía 3 y ahora tengo 6 A fuerzas Y me pagan el 15, que faltan 3 días Y me pagan hasta el... 30 del próximo mes Jeje Pero lo bueno es que ya llevo más o menos algo... algo acumulado Síganle dando clics a mi video Jeje Jeje Sí, estaba viendo... Mi canal Oh, shit La... Ahí está, la super música Eh... Sí, pues... ahí le voy echando ganas, más o menos Bueno, sí, ya... He visto, como por ejemplo Luego te enseño el canal más feo de todo YouTube, ¿va? Bueno, de Gameplays Tengo un amigo que sube Gameplays, pero te digo, ¿de qué? ¿De qué? De Criminal Case De Facebook A la verga Sí Sí Y... ¿Cincuenta? 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 Y cada semana sube como 2, 3 videos de Criminal Case Y ya todos le decimos que suba otra cosa y eso Yo sé mucho que estaba haciendo... Suscriptores me remedan todos los días porque Yo hice una promo de canales y me estuvieron los suscriptores pero volando Sí, sí vi... Yo sí estuve en ese Yo te estaba viendo pero no estaba comentando Nada más di like Ok... Dice promo de canales... A la verga Solo porque... ¡Ah! Solo porque yo lo hago Solo porque yo lo hago Nada es que yo lo hice y ahora lo hacen todo Fíjate Creo que este hijo de puta te suscribió a mi canal Se desuscriben todos No se desuscribió Por eso Entonces yo también me voy a desuscribir Nooo... ¿Qué pedo con eso? Ya me maté Ja... Mi pets Ya entró Tú ya estás en una partida ¿Cómo? No, ya estoy en el portal Ya me... Ya pete yo Ya... Ya...